Pues es un derecho, el aborto es un derecho y hoy va a ser ley, la nueva ley del aborto. Ampliamos la posibilidad de que la red pública sea la referencia para la interrupción voluntaria del embarazo, también que se considere la salud menstrual como un derecho y como parte del derecho a la salud. Hablamos mucho de educación sexual, precisamente para poder vivir y construir una sociedad en igualdad. Así que sí, es un derecho, aunque al señor Feijóo no se lo parezca. ¿Le confirma el PSOE que ya tiene su propuesta? ¿La han recibido? Tienen todas las propuestas y lo que yo quiero es que, como se lo he dicho varias veces ya, que nos sentemos, yo no me he levantado de la mesa, que nos sentemos a negociar y que seamos capaces de llegar a un acuerdo antes de que se produzca el debate en el Pleno y de que le demos la oportunidad al Partido Popular y a Vox de sumar sus votos para un retroceso en derechos. Yo creo que el consentimiento tiene que seguir en el centro del Código Penal y por tanto voy a trabajar para que lleguemos a un acuerdo antes de darle esa posibilidad a la derecha de este país que con su ofensiva contra la ley, solo si es sí, lo que quiere es eliminar el consentimiento y volver al Código Penal de la Manada.